El último pasaje de la iglesia que la baterá La última gala de jabón que lleva a la cañera Por loco, 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 por loco. El futuro es solitario y mi madre es su respuesta Para los próximos años voy a armar la cordura De la madre para quitarme las ruas Y vamos a dejar el marcado Vamos a dejar el maledito Tú por tu camino, yo por mi camino Y es que no podemos evitarlo Y vamos a dejar el maledito Vamos a dejar el maledito Tú por tu camino, yo por mi camino Y es que no podemos evitar Aunque son más de la tres, yo osguido en pie, el mal en un lado La caída queda desierta y puso gran isombrado, una carata No te tengo a convertirte A nada, pero he visto a uno de encontrarse Quiero ser cuando la fuga se amaba Cuando la fuga se amaba En toda mi cama Y sin media palabra me besó No la vio, cargaron las estrellas Yo me iba desnojando Solo supio que se voy a dejar Por estar contigo Y antes de salir al sol Se estafó por mi barco ¿Quién no? No hay nunca más fuerte Seguridad Y ya no sé To put your hands Para dar los A la pasión No hay nunca más Para el papá, mi corazón Lluvia, saldamos por este carácter Y yo no sé qué voy a hacer Para dar luz a esta pasión Lluvia, alba, calada Lluvia las piernas hasta llegar a enloquecer Para el papá, mi corazón Para llegar a enloquecer Para el papá, mi corazón Para dejar de nada frío Por no querer y pensar en ti Para poder sobrevivir Y no dejar de lo que sé Para dejar de nada frío Lluvia las piernas hasta llegar a enloquecer Lluvia las piernas hasta llegar a enloquecer